Hola compañeras, compañeros, soy el profesor Rijel Kuh y actualmente la información del día de hoy es cómo dar de alta a hijo del cónyuge cuando el hijo no es del trabajador anteliste. Lo platicábamos en un video anterior, una entrega anterior sobre cómo dar de alta a la concubina concubinario con hijos procreados y es aquí la parte que les comentaba en ese video anterior. ¿Cómo vamos a dar de alta a un hijo que no es nuestro cuando somos trabajadores de la educación? De la siguiente manera, antes debes saber que como trabajador o pensionado directo responsable ejerces el derecho mismo que pertenece a tus familiares derechohabientes de gozar del seguro de salud registrándolos para que reciban atención médica inmediata y digna a través de los servicios que el Issste les ofrece. Todos los trámites de afiliación y vigencia de derechos son totalmente gratuitos e indispensables para adquirir el carácter de derecho habiente y tener acceso a las clínicas y unidades de medicina familiar. Para registrar a tus familiares derechohabientes deberás acudir a la clínica de medicina familiar que te corresponde y presentar los requisitos que aquí te presento en este compendio informativo y de esa manera tendrás derecho a hacer el uso del seguro de salud y tus familiares derechohabientes también. Bien, podrás dar de alta al hijo del cónyuge cuando el hijo no es del trabajador ante el Issste, realizando lo siguiente. Primero, debes buscar el departamento de afiliación y vigencia de derechos de la clínica familiar que te corresponda y deberás presentar los siguientes requisitos. Acta de nacimiento del hijo, original y copia. Acta de nacimiento de tu cónyuge, original y copia. Constancia de dependencia económica de menor, o sea que eso es prácticamente menor de edad y que depende de ustedes. Entonces, CURP impresa, dos fotografías tamaño infantil reciente y copia del talón de pago del trabajador o trabajadora. Y con eso será suficiente para poder dar de alta a hijo de tu concubina o concubinario. Eso es importante que lo conozcas, que puedas asegurar a toda la familia en general y puedan estar protegidos por el seguro de salud. Suscríbete a mi canal con el código QR, aquí te lo comparto, usa tu celular y el lector de códigos QR. Te invito a que formes parte de esta comunidad informativa. No te hagas como otros, sirven de la información y nos dan la espalda, se roban y plagian la información. Hasta se dan el lujo de hablar mal de nosotros, pero bien que se llenan la boca de decir que han investigado esta información. Y bueno, esto nos ha costado mucho trabajo y lo hacemos con mucho cariño, con mucho gusto por la familia magisterial. Te invito también a que formes parte de la comunidad informativa. Ahora, en la parte de archivos, en ese grupo de Facebook, estamos compartiendo documentos oficiales que te pueden servir de todo tipo de índole, desde licencias económicas, licencias por artículo 43 y demás. Y ahí los puedes descargar tú directamente. Lo estaba haciendo directo desde WhatsApp y demás, pero lamentablemente hay gente, como lo comentaba, que plagia la información. Y bueno, a nosotros nos cuesta mucho trabajo, de verdad, lo hacemos de manera altruista porque no tenemos ningún pago de parte de nadie para hacer esta labor. Lo hacemos de mucho gusto y es de muy mal gusto que haya y existan oportunistas que incluso quitan nuestros logos de las imágenes que compartimos y las reutilizan y se apropian señalando lo que ya les comenté. Te invito también a los códigos QR de los grupos de WhatsApp que tenemos a tu disposición. Te pediría y me ayudarías mucho que te agregues solamente al grupo que perteneces, de la región que perteneces. Allí te estaré resolviendo algunas dudas que tengas directamente. Con todo gusto yo te contesto los WhatsApp y tus dudas que tengas. No es necesario que te agregues a todos, solamente escoge el de la región que te corresponde y con eso será más que suficiente. Te los dejo aquí para que tengas oportunidad de tomar la captura del código QR y puedas formar parte de esta red comunicativa en WhatsApp con el código QR. Desde nuestro podcast Rígel Q es una actividad que vamos a hacer y espero que nos ayuden ustedes o me ayudes a compartir, a comentar, a darle like. Porque es importante que toda esta información la conozcan todas y todos los trabajadores de la educación. Es información que no tenemos lamentablemente a la mano ni nadie se preocupa por dárnosla a conocer. Y es por eso que hemos tomado esta iniciativa ya desde hace cinco o seis años atrás. Les mando un fuerte abrazo, que pasen una excelente tarde. Soy el profesor Rígel Q, muchas gracias por su atención.